Hernán, primero, lo primero, ¿de qué más hace el Ministro de Economía? ¿O están todos allí trabajando y después el candidato que gane escogerá a...? Primero, yo estoy trabajando en el equipo hace rato ya con Horacio Rodríguez Larreta y su equipo. Sí. Lo importante creo que es que la Argentina tenga un cambio de la mano de Juntos por el Cambio a partir de diciembre. Hay dos propuestas alternativas que todos conocemos. Diría, Pablo, no veo muchas diferencias en el puerto de llegada, en el itinerario, en cómo hacer sostenibles las reformas que queremos hacer. Lo importante es que esas reformas no sean reversibles, porque si son reversibles, la pizzería de la esquina no va a contratar más gente, aunque le bajemos impuestos al trabajo, si piensa que después se le van a subir. O el campo no va a alquilar, a sembrar más, si bajamos las retenciones, si piensan que a los dos años van a ir a otro y se las va a subir. Así que, muy importante es que esas reformas sean creíbles, no vender espejitos de colores. Viste que se habla mucho de la confianza, la credibilidad. Es lo que nos decía Horacio el otro día. Pero, a ver, la respuesta técnica lo más pedagógica posible. Sí. ¿Por qué no se puede sacar el cepo el primer día? Mirá, el cepo es una aberración. Hay una aberración, es un torniguete. Hay algo peor, que es desangrarse. Y hay algo intermedio, que es sacarlo y después ponerlo. Entonces, el cepo, como la inflación, como la deuda, son consecuencias, Pablo. Podemos empezar a debatir sobre las consecuencias, pero la verdad es que si nosotros no podemos mostrarle a los ahorristas, a los inversores, a los ciudadanos, a los vecinos, a todo el público en general, que vamos a dejar de tener un agujero financiado con maquinita, bueno, el cepo lo podemos sacar el primer día y va a venir otro y lo va a reponer más adelante. Entonces, la verdadera secuencia, hay que poner primero los caballos y después el carro. Pero Hernán, perdón, yo entiendo. El cepo, además de todos los problemas que tiene, tiene un problema que no deja vivir, no la deja respirar en la economía, es un torniquete que te asfixia. ¿Sabés lo que no te deja respirar? No es el torniquete, es el comer con sal, es la presión arterial. ¿Y qué es eso? No, es el gasto público sin financiamiento. Entonces, la inflación, que la suba de la presión, también es un síntoma. El cepo es una terapia transitoria. Ahora, si no dejamos de, si seguimos gastando todo el tiempo más, no es que no aguante, el cepo, digo, obviamente un torniquete eterno te da trombosis. Ahora, el cepo es una terapia de una emergencia, pero la causa de la inflación, de la deuda del cepo, es el agujero fiscal. Ahora, déjame, ajusta, voy a eso. Sin espejito de colores, sin soluciones mágicas, que es lo que le escucho decir a Horacio. Primer día, primera semana, paquete de leyes de reforma del Estado. ¿Van a llegar con eso preparado para establecer el total del gasto que van a eliminar o que van a transformar en la Argentina? Y planteo un número que todo el mundo lo dice. El gasto social, incluido la previsión social de las jubilaciones, son del 60 o el 70%. Sí, 60 y pico, pero ahí incluyen jubilaciones y muchas otras transferencias. ¿Van a meter la mano ahí? Muchas otras transferencias. Mirá, Luis, primero, corolario de la respuesta anterior. El cepo, vos corregís el agujero fiscal, lo sacás en un día. Si tardás cuatro años en corregirlo, lo sacás en cuatro años. Nos enfocamos en el agujero fiscal. Entonces, la secuencia, la secuencia. Bien, perfecto. Dicho eso, digo, dicho eso. Hay un montón de gastos sin financiamiento. No todos valen lo mismo. No todos tienen la misma importancia. Una cosa es la UAH, otra cosa es subsidiar déficit de aerolíneas. ¿Por qué no van a la misma población? Obvio. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay un paquete de reformas fiscales que no puede esperar. Que no es que acá el que tiene más energía es el que grita más alto. No, el más consistente. Que no se puede esperar cuatro años y cuatro meses. ¿Y las provincias? Porque gran parte del gasto público consolidado también son de las provincias. Por supuesto. Sobre todo, Pablo, reglas del juego de cómo se reparte el dinero a las provincias. A mí me tocó estar de los dos lados. Sí. Ministro de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Ministro Nacional. Con lo cual participé en gabinetes, en consejos federales de las provincias. ¿Cuál es la lógica hoy día? Somos un país unitario para recaudar, federal para gastar. Vos le transferís a una provincia 100, gastas 100, le transferís 200, gastas 200. Bueno, entonces el que la junta, el que recauda, no tiene incentivo para esforzarse porque la gasta, se lleva al redito otro y el que la gasta no tiene incentivo a ser austero. Para el que está mirando acá. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, entonces, no es todo lo mismo. Subsidios a la energía. Lo sacamos. Una parte importante del gasto. Ya sé. Levanten la mano los subsidiados. Vos estás subsidiado. Pancho, estás subsidiado. Todos estamos subsidiados. Luis, eso sabés que es una intención de que la sociedad comprenda que eso es la causa de la inflación. Pero cuando Macri aumentó las tarifas, se armó un escándalo dentro del propio gobierno. Bueno, te voy a dar una mala noticia, Luis. Si la sociedad no quiere cambiar, no va a cambiar. Por más que pongamos a Messi y a Maradona de presidente y vice. ¿Qué se aprendió de aquella experiencia de la suba de tarifas durante el gobierno de Macri? Muchas preguntas simultáneas. Perdón, perdón. ¿Dónde, no es lo mismo la UAH que el subsidio de la Unión o el subsidio de energía? Está claro. No va al mismo destinatario. Yo te diría, tenemos 55% de los chicos del conurbano pobres, que no son problemas de Kicillof y ante a María Eugenia Vidal. Son problemas de todos los argentinos, de los mendocinos, de los riojanos y de los chubutenses. Todo lo que no va ahí, que es salud, educación, aguache, hay que cuestionárselo. Porque hay un destino mejor, que es que vaya ahí. Sí, entonces, por ejemplo, 40% de los hogares no tienen gas de red, los más vulnerables. Con lo cual los subsidios al gas van a los ingresos altos y medios. Seamos conscientes de eso. Aerolínea, me encanta aerolínea. Viajo en aerolínea. Viajé la semana pasada. Servicio bueno, anorario, la tripulación es profesional. La verdad, yo lo elijo, es mejor que las competencias. ¿Y qué haces? No al costo de 300 millones de dólares, de un millón de dólares por día. Porque mi pasaje, que soy ingresos altos, en parte lo pagan los chicos por el conurbano. Pero perdón, vuelvo a empezar. Bueno, mirá. Todo eso, no, no, está espectacular. Te estoy dando ejemplos. No, no, lo que te quiero decir esto, Hernán. El otro día Carlos Melconian presentó con su equipo la Fundación Mediterránea como una especie de hoja de ruta. Ustedes, todas estas cosas que tienen estudiadas, los presentan en un paquete de leyes y de reformas la primera semana del gobierno. A eso me refiero. El primer día. El primer día. Porque lo estamos elaborando con equipos numerosos, todos están integrados por muchos profesionales, que conocen la administración pública, que obviamente vos agarrás el presupuesto, son 5.000 páginas, te abruma, pero saben dónde hay que ir a detectar estos renglones, donde están ocultos, muchos de estos gatos están ocultos. Y después de las PASO, son compatibles los trabajos de la Mediterránea con los de ustedes. Perdón Hernán, yo tengo una pregunta para los que plantea Hernán Lacunza, yo soy un analista político desde hace muchos años, no soy perfecto. Requiere un consenso, requiere consenso, pero consenso de, perdón, por ahí es un pecado, requiere consenso de parte de la oposición también, eso que dice Hernán Lacunza. Sí, de sentido común. No lo haces con una alpargata y ganando por poquito, ¿estamos de acuerdo, no Luis? Estamos de acuerdo, pero no podemos acordar con los que nos trajeron hasta acá, y ahí es donde nosotros creemos que existen diferencias. Nosotros también estamos trabajando en un plan económico, donde la primer medida que se tiene que tomar tiene que ver con el Banco Central, para garantizar la independencia del Banco Central. Y para evitar que existan cepos, hoy el Banco Central está asistiendo al Tesoro, y hace que, en definitiva, exista una emisión descontrolada que termina generando la fiebre de la inflación. Hay que bajar el déficit, y cuando uno habla de bajar el déficit, tiene que bajarlo en los tres niveles, nación, provincia, municipio, y donde hay que ajustar a la política, hay que ajustar a la política, algo que no se habla. Mira, yo te cuento algo, no, yo te voy a contar algo, te lo voy a poner en un ejemplo. El impuesto inmobiliario en mi provincia, 8 mil millones de pesos, es el equivalente a lo que gasta la legislatura y los consejos deliberantes. Ese gasto no lo miramos. Lo primero que hay que hacer es ajustar a la política. No podemos ajustar a la gente. Pero, ¿cuánto es el ajuste? Yo estoy de acuerdo, ¿cuánto es el ajuste? Te lo estoy poniendo con un ejemplo claro del impuesto. En Mendoza, pero en un presupuesto nacional. Es un pacto fiscal como se fue en el 2017, donde vos bajes impuestos, donde las provincias le bajen la carga impositiva a los contribuyentes. Bueno, en eso tengo el acuerdo con lo que plantea. Las economías regionales del país están asfixiadas. Estuvimos ayer con Patricia en Neuquén y en Río Negro. En Río Negro, la peri y la manzana, en 20 años la producción ha disminuido en un 50%. La vitivinicultura exporta menos. Pero está bien, yo quiero... Pero, a ver, el mayor impuesto, uno de los mayores, en cantidad, ¿no? Son las retenciones al campo, ¿no? La retención a la soja y otros productos del campo. Más ahí, ¿estamos de acuerdo? Eso es tan bruto no soy, ¿no? ¿Bajan esas retenciones o no? Mirá, primero... ¿Pero las bajan? Mirá, si ustedes están diciendo que es difícil bajar el gasto, 4 puntos del producto o 3, lo que fuera, si bajás impuestos, en lugar de bajar 4, tenés que bajar 6. O sea, es más difícil, así que no me pueden preguntar en los minutos pares cómo bajamos el gasto y en los impares cómo bajamos los impuestos. Porque lo principal es que vos te creas, porque empezamos hablando por el cepo, que te voy a levantar el cepo y no lo voy a tener que volver a poner. Que sea sustentable. O que voy a bajar impuestos y no te los voy a volver a subir. Entonces, la secuencia, la consistencia de un plan, digo, la macromanda, vos podés hacer todas medidas sueltas buenas. De alto impacto. Después el dólar es un barrilete, se lleva a tu opuesto y lo revierten. Entonces, independencia del Banco Central. Sí, aplaudo. Te voy a dar una mala noticia. Vos haces independencia del Banco Central. No corregís el agujero fiscal. Empezás con cuasimoneda. ¿Viste? Tuvimos ley de convertibilidad. La realidad, el agujero fiscal no se disciplina, no se corrige. Los políticos no se van a disciplinar, no van a dejar de gastar más de lo que tienen porque vos les cierres la canilla, porque van a encontrar una manguera. Entonces, primero hay que mostrar que vos tenés equilibrio. Segundo, hay que cerrar la canilla para reafirmarla. Y después el cepo se levanta solo. Si hacés todo eso en cuatro días, se levanta el cuarto día. Si tardás cuatro años, fracasaste. Así que tiene que ser lo antes posible, porque es una distorsión, porque es un torniquete, porque te asfixia. Interesantísimo. No, no, está bien, está bien. Terminá con eso y voy a la tema y vuelvo. No, no, adelante, adelante. No, 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 por favor. No, bueno, termine ya. No, está bien. Tengo una sola pregunta. ¿Cómo hacés para visibilizar la independencia del Banco Central? Porque en el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, seguía una política hasta que hubo un 28 de diciembre de 2017 que desde la política le intervinieron el Banco Central. Lección aprendida de aquello, Hernán. No estabas vos, vos estabas en la provincia. No, no estaba en la provincia. De acuerdo, pero no, fue un error. Y la institucionalización de los límites al financiamiento del Banco Central al sector público son importantes. Las leyes son importantes. No vamos a negar la institucionalidad. Exacto. Ahora, más importante es que demostremos que no gastamos más de lo que ingresa. Esta clase. Porque si no, siempre se la va a ingeniar la política. Vos le balizás toda la autopista, va a ir por la banquina. Está agarrado Pancho Oliveira para preguntarle algo a Hernán Lacuza y supongo que a Luis Petri. No, no, no.